La vigésima segunda entrega del premio empresario del año es un soplo de aire fresco y una inyección de ilusión. En unos momentos que son difíciles, la economía navarra ha evolucionado de forma similar a la española y ha estado influenciada en gran medida por los acontecimientos europeos y los factores externos que inciden directamente en el comportamiento de nuestras empresas. Con todo, Navarra sigue manteniendo unas fortalezas estructurales en las que debemos trabajar para hacerlas motores de un crecimiento sostenido y sostenible. Pero aún reconociendo todos estos puntos fuertes, la situación presente y futura en el corto-medio plazo no induce a muchas alegrías porque nos encontramos ante un año al que debemos enfrentarnos de una manera clara. Va a ser un año difícil, un año duro, el 2013. Dependemos de medidas que devuelvan la tranquilidad que los mercados financieros europeos precisan para retomar su actividad crediticia. Sea como fuere, desde el Gobierno de Navarra estamos y seguiremos trabajando en aquellas políticas que consideramos imprescindibles para devolver a Navarra a la senda del crecimiento y del empleo. Principalmente son dos las líneas de trabajo a las que estamos destinando la mayor parte de nuestros esfuerzos. Por un lado, asentar las bases sólidas e impulsar actuaciones dirigidas a la reactivación económica y al empleo. Por otro lado, equilibrar nuestras cuentas, cuadrar nuestros ingresos y gastos, ofrecer a la sociedad unos servicios públicos de calidad, acordes a nuestra producción y a lo que ingresamos. Tenemos mucho, mucho trabajo por delante. Y en todo esto, la colaboración con las empresas es fundamental. Estoy plenamente convencida de que el crecimiento y el empleo dependen de la inversión empresarial y por ello tenemos que seguir centrando nuestros esfuerzos en impulsar una mayor inversión que permita la activación económica con el fin de conseguir un mayor crecimiento del empleo. Salimos de una época en la que quizás, como ciudadanos, nos hemos interesado únicamente por nuestros derechos, sin querer acordarnos de nuestras obligaciones. Así como resulta imprescindible que los políticos apartemos aquellos de nosotros que resulten imputados por cualquier escándalo, bueno sería también que la clase empresarial lo hiciera con los propios garbanzos negros que tanto la desacreditan. Pero miremos adelante, hacia un futuro apasionante, en el que la tarea no se limitará a superar la crisis económica, que no es poco y que además la vamos a superar, sino que nos impondrá la lucha contra déficits estructurales, que ahora sí nos veremos obligados a solucionar y de cambios culturales que tendremos que abordar de cara a las nuevas generaciones. Quiero aprovechar este momento para animaros a todos a seguir apostando por Navarra y aunque los tiempos que vivimos sean complicados, nuestro empeño debe ser mayor para conseguir nuestros objetivos, por ambiciosos que sean y por difícil que ahora mismo nos parezca lograrlos. Lo vamos a conseguir.